a comer, comiencen a pensar que ya viene la hora del almuerzo, que nuestros amigos taxistas van a estar felices porque van a estar con la barriguita llena porque Exitosa los va a premiar por su sintonía. Llegó la hora del bitute. En Exitosa presentamos La hora del bitute Y como nos gustan que estén bien alimentados, que estén bien, bien sanitos, nos vamos a comer pescado de todas formas, de todas formas. Así que, atención, amigo taxista, nosotros estamos en este momento en Chorrillos, en Chorrillos, todos los conductores que estén en Chorrillos, ojo, ojo, porque ahorita, ahorita les decimos dónde está ubicado Harold Chávez para la hora del bitute. Harold, adelante, por favor. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, damos inicio a la hora del bitute, la hora preferida de nuestro amigo del volante que ya está esperando que se haga el llamado correspondiente. Sí, preste mucha atención, amigo conductor, que estás escuchando a través de la señal de los 95.5. ¿Por qué? Pues exitosa y la cevichería La Playa va a premiar tu fidelidad con un contundente almuerzo marino. ¿Qué es lo que te vas a llevar tú, amigo conductor? Pues un rico platillo previas a este enfrentamiento que va a tener nuestra selección con el país de Brasil. Los primeros 20 conductores que lleguen al girón habrán ballenas 363, media cuadra del mercado La Paradita en el distrito de Chorrillos, se van a poder llevar su contundente almuerzo. Pero, ¿en qué consta este rico platillo que nos ofrece cevichería La Playa? Pues por ello vamos a conversar con nuestro chef, con Nilton Loyola, para que nos pueda comentar y brindar mayores detalles. Caballero, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa, por favor. ¿Qué es lo que se va a llevar nuestro amigo conductor que nos está escuchando a través de la señal de Exitosa? A los oyentes de la Exitosa, lo que hoy día se va a llevar su almuerzo es una entrada, es una sopita, un agüito mariscos y la segunda tenemos un arroz con mariscos. Bien contundente, bien taipá como le gusta al peruano. Así es, bien servido. Bien contundente, hay paquetá y tranquilo ahí. ¿Dónde nos encontramos, caballero? Nos encontramos en la playa, en Girón, habrán ballenas 363. Los más referentes en la estación Terán, a una cuadra y para que esté el mercado La Paradita. Acotar, Karina, que solo son los 20 primeros conductores que lleguen al Girón, habrán ballenas 363. Rapidísimo, para que puedan adquirir diferentes platillos que nos encontramos justamente aquí en Cevichería, la playa. Pero acá nos llama la atención algo, Karina, pues tenemos estos platillos con nombres de la selección. Un caballero, algo novedoso, algo nuevo. Coméntenos, por favor. Mira, a ver, así en la playa siempre pensando, como si estamos de fiesta, nuestra selección juega de día con Brasil y tenemos nuestros referentes en el fútbol. Tenemos, supuestamente, la Parihuela Guerrero, que es muy contundente, tiene... Bien potente se ve esa Parihuela. Tiene un cangrejo ahí, tenemos los mariscos seleccionados. Imagínate cómo tomas eso, hermanos. Bien, bien ahí. Lo que nos llama la atención es esta causa crocante a lo Galece. Mira, es una causa crocante justo a nuestro arquero. Mira, están las tenazas de la pulpa de cangrejo. Están los guantes, más que nada, ¿no? Y se ha enfrentado contra Paraguay, ¿no? Ha dado una batalla para que no ingrese ningún balón. Una seguridad en el arco con Galece. Y fuerzas a los muchachos que estamos ahí, tenemos que ganar hoy día. Ahora, caballero, Karina, aquí en la Cevichería, la playa, tenemos promociones, tenemos unos súper descuentos, por favor, a todo nuestro público que nos está escuchando y también viendo a través de la señal de exitosa. Así es, mira, para todos nuestros oyentes tenemos un 30% en consumo en lo que es efectivo, en todo lo que es la carta. Un 30% en pano de efectivo. Y también, 30%. Y también tenemos la promoción, ¿no? Que tenemos la ronda marina a 40 soles por apertura. Para cuatro personas, la ronda marina a tan solo, Karina, apuntemos, 40 soles. Más su jarra de maracuidad, imagínense. Ahora, ¿cómo van las previas a este partido, caballero? Por favor, ¿cuál es su score? Queremos también preguntarles a ver y conocer todo ello. Claro, mira, todos queremos que Perú gane. 1 a 0, un rival, complicado. Fuerte, muy complicado, en las estrellas que tiene. Nosotros igual, tenemos las grandes estrellas y el público lo tenemos acá. Un fanático al fútbol. Y no sé qué, 1 a 0, estamos contentos. Y Cevichería, la playa, está abriendo las puertas a todos los hinchas que vienen a alentar a la selección. Antes del partido, que vengan acá a comer, acá lo que tenemos, la parihuela, el ojo con chas de negras, imagínense. Repetimos el llamado, Karina. Los 20 primeros conductores que lleguen al Girón Ballenas, 363, media cuadra del mercado, La Paradita, en el distrito de Chorríos, van a poderse llevar su contundente almuerzo marino gracias a Exitosa y a Cevichería, la playa. Pero antes, vamos a conversar con los comensales, Karina, que se encuentran en este punto degustando este rico platillo que ofrece la playa. Caballero, ¿cómo está? Muy buenas tardes, estamos en vivo para Exitosa. Mucho gusto. ¿Qué tal está? Le vemos ahí saboreando este platillo. Excelente, primera vez que venimos por acá y de verdad nos han recomendado y muy, muy, muy bueno. Muy bueno, le vemos que ya está terminando. Así es, efectivamente así es. Ceñito, vamos a consultar. Ceñito, ¿qué tal le parece? Suena riquísimo, el plato estaba riquísimo. Le vemos con la camiseta blanco y rojo para alentar a nuestra blanca selección. Arriba Perú, tenemos que ganar, muchachos. ¿Cuánto ganamos? 1 a 0. 1 a 0. ¿Goles de? Guerrero, del depredador, caballero. Así es, aunque sea con un medio gol, pero tenemos que ganarlo. Eso, caballero, la fe tiene que estar intacta, Karina, para poder ganar este partido importante previas a las clasificatorias del Mundial 2026. Aquí le vemos a una familia, mira, ahí con el pequeñito, con la ceñito, preparados para hacer su pedido correspondiente. Muy buenas tardes, estamos en vivo para Exitosa. Coméntenos, por favor, ¿qué platillo se animó a pedir usted? Bueno, buenas tardes, todavía no sé, porque hay una variedad de platillos muy deliciosos que estoy viendo y todavía estamos. Esa todavía es provocativa. Me impactó mucho desde que entré todos los platos ricos, me encantó. Ahora, ¿goles para Perú? ¿El score de este partido importante? Tiene que ganar, ¿no? 5 a 0. 5 a 0, Karina, ahí tenemos mucha fe. Hay que ser graciosos. ¿Goles de quién? Paolo Guerrero, Karina. Mi madre es la que sabe más de fútbol, la había preguntado. A ver, a ver, algo rápido, porque nos gana el tiempo. ¿Goles de quién, Ceñito? Cuevita, Guerrero, Orejitas. La cuestión es dejar todo en la cancha. Claro, obviamente que tienen que ser así, tienen que poner todo de corazón. Muchísimas gracias. Bien, Karina, repetimos, los 20 primeros conductores que lleguen al Girón, Ballenas 363, en el distrito de Chorríos, van a poderse llevar su contundente almuerzo marino, gracias a Exitosa y a Cevichería La Playa. Con esto regresamos a Estudios, Karina.